...es efectivamente Helen Wade, que ya nos está esperando. Vamos hacia el pantallón. Vamos, porque le hemos visto maquillarse. A la mañana ha terminado Helen de maquillarse. Sí, de verdad, Helen, son tan malos. Porque has salido todo el rato, mientras hablábamos del rey, maquillándote y pitando los labios. Ay, perdona, no sabía que estaba pinchada. No, es que no te lo dices. No te lo cuentan. Haces muy bien, Helen, di que sí. No, perdona, es que a veces me veo tan pálida y me como mucho el carmín. No tienes que pedirle por eso, faltaría más. Y que tú siempre estás estupenda. Helen, vamos a repasar todos esos gestos protagonizados por Carlos III, no solo en la coronación, sino meses antes. Lo acababa de comentar mi compañera Laura, el carácter y el genio de Carlos III se hizo notar. Vamos a recordar ese momento famoso cuando, ¿qué pasa con la pluma? Ay, la tinta, la tinta. Su problema con la pluma, vamos a verlo. Nunca podemos llegar a tiempo. Es insoportable. Siempre pasa algo. Helen, esos gestos desde aquí nos resultan chocantes. ¿Los británicos cómo lo tomaron? porque esto siempre pasa esto sí sí pues también pues también le dimos como muy nervioso y el rey carlos sí que tiene un pronto y tiene un genio que eso lo sabemos los que lo seguimos desde siempre se sabe que tiene ese pronto y ese genio y ahí veíamos a la reina camela intentando calmarle un poco bueno bueno dámelo a mí la que está muy bien es ella pero eso no es pronto reacciona con mucha calma y parece que sabe cómo atemperarlo pero eso es ser casi mal educado o sea tan educado para su labor es ser mal educado pero laura esto es propio de la gente que ha llevado toda la vida mandando mucho ya sí pero claro hay que saber mandar también es un ejército de la calle dispuesto a contentar tus deseos antes de tenerlos helen vamos a ir ahora al momento de la coronación pero a mí antes me gustaría que tú nos dieses el titular de este año como resumiría los 365 días de reinado de carlos tercero con qué frase pues un año inesperado para el rey si lo comentábamos hace un momento tanto tiempo esperar y lo que menos se puede imaginar el s6 de mayo es todo lo que iba a acontecer después no claro 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 y también tengo que comentar que la vida bueno lo sabréis también allí que la vida de los reyes y de los miembros de la familia real pero particularmente la de los reyes está como controlada programada medida los horarios hasta el último segundo o sea que todo lo que hacen lo que tienen que hacer la agenda la la organizan un año con antelación o sea que tienen una vida muy programada y que de pronto lo que le ha pasado con el cáncer y tal es una cosa que no podían programar jamás que ha saltado toda la agenda vamos ahora sí a esa secuencia de la coronación porque quiero que después de verla pilar y tú me comentéis cómo vivisteis ese día histórico vamos a ver bueno yo creo que fue muy emocionante porque es verdad que allí se estaba viviendo desde los días previos yo llegué el jueves y claro cuando llega el momento de la coronación a mí lo que más me impactó es que la noche antes y helen me imagino que también lo vio hubo gente que pasó 24 horas en la calle o sea todo lo que la calle que baja de downing street hasta el big ben toda esa calle estaba llena de gente durmiendo bueno no estaban durmiendo viendo cine en el ipad con tiendas de campaña esperando para ver unos segundos porque yo vi pasar la carroza unos segundos y a mí ese espíritu claro allí se es que es vive en la monarquía de otra manera lo que vivimos yo no me imaginaba aquí a nadie estando 24 horas antes para ver pasar a doña letizia y al rey para un concierto de justin viver la gente también bueno para un concierto de justin viver sí pero para que hay una cuenta el cariño que tiene la gente luego también todas las tiendas estaban decoradas las de la zona del centro o sea tenían coronas o sea todo el mundo se hizo participar yo esto lo viví en el funeral también de Lady Di y en el funeral de Isabel II que es impresionante como bueno la entrega es que es muy difícil Helen fue un día complicado para Camila ese 6 de mayo pues sí la verdad es que yo también estuve los días antes grabando haciendo reportajes desde el jueves y estaba la gente ya acampando en the mall que es el trozo en la calle que va directamente hacia Buckingham Palace y no miráis en el balcón ahí había gente acampando dos días bueno pues Camila el día de la coronación yo la vi petrificada o sea llegó estaba como tan tensa estaba como así nunca la había visto así la verdad bueno habían dicho que había pasado mala noche incluso o sea que no se encontraba bien o sea un tema de salud ya más allá o sea que se le complicó todo un poco pobre vamos a seguir este recorrido de estos 365 días las cosas se le empiezan a complicar al rey Carlos III su hijo Harry escribe un libro protagoniza un documental y ofrece una entrevista a Oprah Winfrey que hace estallar por lo sabéis la relación ya de por sí tensa que tenían vamos a verlo cómo explicas a la gente que tienes que hacer una reverencia ante tu propia abuela especialmente a un americano se hace raro en la familia real ha existido siempre la tentación especialmente y obviamente para los hombres de casarse con alguien que encaje en el molde la diferencia está entre elegir con la cabeza o el corazón y mi madre tomó la mayoría de sus decisiones con su corazón en este sentido soy el hijo de mi madre para algunos de ellos solo era un mero rito de iniciación y me decían mi esposa también ha tenido que pasar por eso porque tu novia de recibir un trato diferenciado porque tenéis que recibir un trato especial porque necesitas ser protegida y yo les contesté por el componente racial siempre lo lleva todo al componente racial Helen como lleváis eso a los británicos porque lo que se desliza siempre es que hay que protegerla del racismo bueno sí que hubo unos cuantos titulares que comentaban su exótico su familia un poco exótica y tal y eso sí que se puede interpretar como que estaba haciendo alusión a que ella era de color o mixta de raza mixta y tal y bueno pero en lo que es la familia real la recibieron con los brazos abiertos o sea el príncipe harry pues ha sido muy burdo en quejarse que su familia que si les han hecho la vida imposible a megan no perdona es que les dieron de todo o sea que queréis pues esto pues de la commonwealth pues os damos el liderazgo de la commonwealth ¿queréis esto? pues esto pero Helen sí que hay un punto racista en cuando se preocupan por el color del nacimiento del niño ella es mestiza y sí que la prensa había hecho viñetas y había una presión por su color de piel o sea el racismo es un tema que existe y evidentemente existe en la corona también no están al margen de eso un inciso lo del comentario de qué color será el hijo que tengan Harry y Meghan eso fue algo que Meghan dijo en la entrevista de Oprah Winfrey y que lo informamos como un comentario que hizo ella pero nadie más lo comentó o sea que tenemos esa única fuente porque no identificó hasta muy después en otro libro de quién se trataba eso y es un comentario que ella hace pero que nadie puede verificar la prensa no lo puede verificar pero para qué va a mentir con eso vamos a ir al siguiente mes negro en la agenda del rey Carlos el mes de enero se le detecta un cáncer el mismo informa aunque no dice de qué mientras su nuera Kate Middleton tiene que ser ingresada es Camila quien tiene que empezar a ejercer las labores institucionales pero el peso se le hace demasiado grande y pide incluso vacaciones estamos viendo ahora aquí los comunicados ha sido el mes más convulso sin duda Emma en esta historia de este año Helen, perdón sí, 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 por supuesto que sí o sea que tengamos dos comunicados en un día hablando de la salud primero del rey y luego de la princesa de Gales eso nunca jamás ha ocurrido o sea que es una cosa insólita y bueno nos quedamos todos con un shock tremendo el pueblo británico estábamos como en shock que esto podía pasar y luego cuando ya vino otro comunicado una semana creo más tarde diciendo que el rey tenía cáncer pues eso fue otro shock a añadir al shock anterior o sea que una cosa sin precedentes que hemos visto en la comunicación Helen, antes lo comentábamos pasábamos de ese mal gesto, de ese mal humor, de esa posible mala educación a un rey mucho más cercano que comunica lo que tiene que incluso se acerca a su familiares de enfermos ¿ha sabido sacar una rentabilidad positiva con respecto a su imagen el príncipe Carlos? pues es verdad es verdad porque él se ha mostrado cuando ha ido a visitar a los pacientes de cáncer en el hospital universitario en el centro de cáncer en Londres que estuvo la semana pasada y él ha hablado con los pacientes no como rey saludando a una persona sino como paciente a paciente porque los dos estaban pasando por lo mismo y eso le humanizó un poco, ¿sabes? y eso le ha venido bien, muy bien a su imagen que siempre un rey es un poco más remoto, ¿no? pero eso le ha hecho muy bien Helen, no sería la primera vez pero en una situación de crisis como esta ¿os consta que haya contratado a alguien externo o que se haya incluido a alguien nuevo en ese equipo de comunicación del propio rey? en el equipo de Buckingham Palace, no pero sí en el equipo de Kensington Palace tuvieron que despedir a uno con todo el revuelo de la princesa de Gales y la foto retocada y cogieron a otro pero no me consta que haya entrado a ese punto es al que vamos, estábamos viéndolo ahora mismo esa imagen que marcó la controversia esta imagen manipulada el día de la madre y el posterior comunicado donde es la propia Kate quien tiene que anunciar que padece también cáncer ¿cuánto daño hizo esta foto? pues muchísimo daño a la credibilidad de la comunicación de los príncipes de Gales de Kensington Palace y por consiguiente también le restaba credibilidad a lo que es la comunicación de la Casa Real porque que los las agencias principales de fotos retiraran esa foto editorialmente porque estaba retocada y a sus clientes y a la gente que le distribuían la foto le decían no la publiquéis porque no podemos decir que es fidedigna lo que estamos viendo esto fue un escándalo tremendo ¿a ti te consta si alguien del gabinete de comunicación ha sido despedido después de esto? ¿o se ha tomado algún tipo de posibilidad? sí, 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 que ha habido un relevo si lo acabo de decir que alguien sí que ha sido despedido y han buscado a otro porque otra cosa que también fue insólita es que el equipo de comunicación de Kensington Palace de los príncipes de Gales la pusieron a ella a la princesa en público no, no he sido yo perdón, no he estado tocando las fotos o sea, alguien debía de haber tomado cartas en el asunto para zanjar el tema y poner un comunicado y no ponerla a ella pero Helen igual se puso ella y que es una monarquía acostumbrada un poco a la opacidad en muchos aspectos con lo cual eso seguro y además se contrasta digamos la falta de transparencia con lo que hizo el rey pero que fue ella la que salió en redes a decir que el retoque lo había hecho ella o sea, tú crees que eso tampoco debería haber salido no, ¿quién le dijo que fuera ella? claro, tenía que haber dicho que no lo hiciese claro claro es como que le habían tirado a los caballos los de comunicación no, sal tú y dilo tú oye, por Dios Helen, esta misma semana el miércoles ha anunciado ya su presencia en Gran Bretaña el príncipe Harry ha salido un titular en el que dice que Kate Middleton estaría dispuesta a verle siempre y cuando el rey se lo pida queremos saber hasta qué punto es cierto este titular y si será posible ese encuentro bueno, la fuente es Ingrid Seward que es la redactora jefe de la revista Majesty es una persona muy seria cubriendo estos temas sí, y es posible o sea, está haciendo una suposición porque hasta ahora no nos consta de que ni el príncipe de Gales ni la princesa le hayan pedido al príncipe Harry reunirse con ellos cuando está aquí en Inglaterra o sea que, claro si el rey se lo pide oye, por favor a ver si tendréis un rato para hablar con tu hermano y tal sí, supongo que sí lo hará pero el príncipe de Gales está en cómo o sea, que está en la otra punta del país el jueves y el viernes o sea, que a ver cuándo va a encontrar y en el funeral cuando se encontraron ni se hablaron o sea, que la relación estaremos muy pendientes igual tienen puentes ahora yo te estoy pero la situación hablando de puentes la situación es la palabra pues, Helen muy pendiente de lo que pase el miércoles y si habrá ese encuentro y ante cualquier noticia contactaremos contigo muchísimas gracias Helen hasta pronto Helen vamos con la rejura del rey y la primera jura que hace como y la primera jura